Las familias nicaragüenses desde sus casas siguieron de cerca el acto central en Managua de la celebración del 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, caminos de luchas, glorias y victorias. Se justifica la liberación de nuestro pueblo desde 1979 que triunfamos. Yo fui parte de este grupo de luchar contra la opresión y ya no puedo ir a la plaza porque estoy enferma, pero no me la pierdo. Aquí estoy siempre luchando y viendo el porbandito de Nicaragua. Es nuestro glorioso. Viva el comandante Daniel Rosario Murillo. Me siento feliz porque primeramente es un regalo, un regalo para mi hijo, un ejemplo que él tiene que seguir. Todos esos valores que salvino, ahora nuestro comandante, la compañera, nos ha dejado. Este legado no lo podemos dejar morir. No pudieron ni podrán. Un año más esperándolo y siempre en victoria. Siempre esperando que sigamos adelante y que siempre el comandante esté con nosotros para celebrar cada año un aniversario más. ¿Qué le parece el acto? Sí, estamos, ahorita está en el transcurso del acto. Estamos viendo, sí, va bien, vamos bonitos como todos los años siempre. El pueblo iluminado e inspirado por los héroes, próceres, mártires que siempre están presentes. Por los triunfos, los proyectos que se hacen realidad en Nicaragua en esta nueva etapa de la revolución. Sí, le damos dos gracias al gobierno porque para qué nos ha beneficiado a todos y sigue adelante con los proyectos, ¿verdad? 44 aniversario de la revolución, ¿qué le parece? Sí, bien, bien y vamos por más. Siempre más allá, a esperar un año más, 45, 46 y muchos más, lo que nos faltan. ¿Qué le parece esta celebración? A mí me parece muy alegre, es algo que vinimos de muchos años celebrando y que vamos a seguir celebrando. ¿Y ahora desde su casa cómo se siente celebrando? Más feliz, contenta, súper todavía. ¿Qué le parece el concierto? Ah, alegre, se han lucido ellos. Se trata de una alegría compartida, orgullo por la historia, dando gracias por la vida, las metas, la certeza, trabajando por el desarrollo del país. Estamos celebrando la restitución de derechos, 44 a 19, recordemos que hoy estamos celebrando el hecho de derrocar a la dinastía Somoza. Estamos felices porque los jóvenes estamos proyectados. Con el Frente Sandinista de Liberación Nacional es el único programa en el cual nosotros podemos disfrutar de las buenas noticias y los diferentes programas que tiene nuestro buen gobierno. Muy alegre, es muy bonito, porque toda la obra que ha hecho el comandante no lo ha hecho ninguno. Solo él es, él es el mejor presidente que ha habido aquí. Y le he pedido a Dios que siempre le preste la vida y siempre esté él frente con el frente. Estamos contentos, alegres, celebrando 44 a 19 más de lucha, de triunfo, por más proyectos, por mejoras, por estas viviendas dignas regaladas a la población de Villa Jerusalén y de toda Nicaragua, el proyecto Vimal Martínez. Yo gozoso con toda mi gente de Villa Jerusalén, porque estamos viendo los logros y los avances de la revolución, por lo que luchamos y estamos viendo lo que realmente se están cumpliendo, los sueños de los héroes y mártires del comandante Carlos Fonseca, de Sandino y de Santo López. Estamos siempre, siempre, para seguir trabajando con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y con nuestros compañeros y con la compañera Rosario Murillo. Estamos dispuestos siempre a dar todo lo que tenemos en nuestras manos y todo lo que sea posible para defender nuestra revolución con el compañero Darío y con la compañera Rosario Murillo. Nuestro compromiso es seguir avanzando como siempre, poquito a poco, con paz, con armonía y amor, poder brindarle a la población un rayito de luz, porque no solo es la casa, ¿verdad?, sino una comunidad que vive segura, que vive feliz, que está tranquila. El pueblo renueva sus fuerzas, el trabajo no se detiene, las batallas se libran con el corazón, el alma, los ideales, valores, siempre más allá. Mariano Agueraus, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido. Te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.